Ok, buen día, el día de hoy vamos a ver lo que son las aplicaciones de los estilos en el Word, estilos ya definidos y estilos tipo APA. Para ello, bueno, aquí ya tengo abierto un documento de Word, este, bueno, vamos a abrir uno nuevo porque este ya creo que lo estuve trabajando. Vamos a cerrar este y abrimos uno nuevo. Este es un documento nuevo y sobre este documento voy a pegar el mismo archivo que habíamos manejado la clase pasada. Arquitectura. Todo esto lo vamos a copiar. Selecciono hasta aquí. Clic derecho copiar. Y ahí, bueno, el comentario había sido que a darle clic derecho seleccionamos esta, la de la A, para que se pegara sin formato o con el formato que ya tiene predefinido lo que es el Word. Este es el default que dice Calibri 11. Es el que se le asigne ya todos los hipervículos se borraron. Entonces, para poder trabajar con estilos APA, bueno, hay que definirlo. Ya habíamos visto que aquí en la parte de arriba tenemos los estilos que son un conjunto de combinaciones de letras, tamaños, separaciones, espaciados, que ya están definidos. Entonces, vamos a poner el estilo APA. El normal es el que define el texto común. Entonces, este lo voy a modificar. A TANU Roman de 12 puntos. Todo lo demás está así, tal cual. A justificación a la izquierda. Aquí es todo lo que hay que modificar. Vamos a ver lo que es el formato en el párrafo. Todo lo demás está bien. Además, la sangría va en la primera línea. Aquí lo demás es cero. El espaciado, vamos a quitarle aquí todo lo que hay anterior y posterior. Y aquí donde dice múltiple, vamos a ponerle doble. Y me parece que es todo lo que hay que modificar. Entonces, al darle a aceptar aquí y aceptar acá, todo el texto que estaba en el texto normal, que antes era el tipo de letra Calibri, ahora es TANU Roman de 12 puntos. Todo lo que modificamos con la sangría en la primera línea, todo esto, el doble espacio, ya está definido. Bueno, aquí podemos ver, si yo enciendo este iconito aquí donde dice párrafo, y podemos ver algunos elementos que hay personas que no les gustan. A mí se me hace muy importante el mostrar esto, por decir, este simbolito es el enter. Cada un que se dé un enter, se pone este símbolo. Entonces, a veces no podemos ver, cuando está apagado, no podemos saber cuántos enters hay aquí. Entonces, generalmente, yo cuando se puede lo tengo encendido para el modo de edición. También entre las palabras se le pone un puntito para saber que hay un espacio. Entonces, este de repente ayuda mucho. Voy a poner la vista, a dividirla. Bueno, antes de dividirla. Bueno, antes de dividirla, vamos a seguir poniendo los estilos. Ahorita tenemos que hay título 1, título 2, título. Este, hay varios niveles de título. Ahí se supone que son... Son muchos estilos. Son unos cinco tipos de títulos. Aquí tenemos el 1, el 2 y uno que dice título. Este lo voy a poner como título 3. Entonces, voy a darle formato a todos estos. Este le voy a dar, clic derecho, modificar el formato. El formato viene definido. Bueno, si ustedes hay que... Deben buscar ahí cómo es el formato del estilo APA. Yo aquí lo tengo en un documento. Esto es una copia... De... Del manual del APA. Aquí en ATI, creo que era en ATI 1. ATI. Pero bueno, como quiera eso, lo voy a estar modificando pronto. A lo mejor ya no lo van a encontrar ahí. Aquí en G3 Vino, en ATI. Por ahí, como quiera, lo voy a volver a ubicar. Pero busquen ahí el área de estilos. Y aquí hay un elemento que se llama estilos del APA. Entonces, aquí nos muestra... Estas son las copias del manual del APA. Y nos dice, dependiendo del nivel, qué tipo de formato lleva. Entonces, aquí el formato tipo 1. Ahí viene que es encabezado, centrado. En negritas, con mayúsculas y minúsculas. Y el 2. Ahí cada uno tiene su formato adecuado. Entonces, aquí el 1 lo voy a dejar así como viene marcado. Centrado en negritas, con mayúsculas y minúsculas. Entonces, este vamos a ponerle el mismo tipo de letra. No cambia el tamaño. El tamaño y el color. Bueno, el color siempre es negro. Y el tamaño, todos los tipos de letras son el mismo. Que se maneja en la normal. Tanto en estilo de letra como en tamaño se mantienen. Y está en un Roman de 12. El párrafo. Vamos a modificar el párrafo. Alineación es centrado. Bueno, acá lo podría haber puesto. Pero vamos a poner desde aquí. Centrado. No lleva sangría. Esta. No lleva espaciado. Espaciado doble. Aceptar. Entonces, a este lo voy a poner que es el título 1. Ah, es negritas me parece. No lo modifiqué. Modificar negritas. Ahí quedó. El título 2. Vamos a ver cómo está el formato que tiene aquí. Título 2. Este. Vamos a modificarlo. Daniel Roman de 12 puntos. En color negro. La justificación es a la izquierda. En negritas con mayúsculas y minúsculas. Justificación a la izquierda. Esa es la que tiene por default. O sea, párrafo. No lleva sangría. O si lleva sangría, no. Este es el formato tipo 2. El 3 es el que lleva sangría. Este no lleva. Es todo. Aceptar. Y aceptar. Ahorita le vamos a asignar. A ver cuál queda con este tipo de formato. Y este se llama título. Voy a ponerle título 3 a este. Título 3. El título 3 dice encabezado, párrafo, con sangría, negritas, minúsculas, minúsculas y punto final. Aquí lleva una sangría. Entonces va negritas. Ah, dice que ya existe. No lo vi. ¿Cuál es el título 3? ¿Cuál es el título 3? Título 2, título. Qué raro. No lo encuentro. Título 3. Al menos aquí no lo veo. Cambiarle un poquito el título. Modificar el título. Es con un espacio después. No marca error. Si ya existe. Bueno, sin espacio. Ahí debe estar. Título 3. Título 3. Tiny Roman de 12 puntos. Color automático. Este está alineado a la izquierda, pero sí lleva sangría. Párrafo. Sí lleva sangría la primera línea. Y ya está. Línea doble. Aceptar. Y aceptar. Ok. Ahora vamos a aplicar. Ya que tengamos tres. Pueden seguir definiendo más, pero. Hay hasta aquí cinco. Títulos. Pero yo solamente voy a definir los tres primeros. Tal vez no apliquen todos. Entonces aquí. Puedo ver. Donde está el índice. Vienen los elementos que. La estructura, digamos. Del documento. Si quieren aquí. Donde está la separación de la hoja. Me pongo aquí. Cambia de forma el cursor. Le doy doble clic. Y se junta un poquito. Para no verla. Es espaciado. Esta separación. Bueno. Este sería. La estructura sería. Hacia adentro. Este es el título tres. Estos dos también son título tres. El título uno ya lo definimos. Que es el principio. El título dos está definido. Aquí todos los que estén a esta altura. El índice. Este también. El índice también vendría siendo título dos. Entonces estos de acá. Bueno. Ese es el índice. Más abajo viene su correspondiente. Deben de coincidir con esos títulos dos. Así la historia es título dos. Vamos a buscar historia. ¿Dónde está historia? Ahí me pasa historia. Bueno. Definiciones también. Definiciones es título dos. Vamos a buscar historia. Historia. Título dos. Dentro de historia viene a la arquitectura contemporánea. Ese es título tres. Arquitectura contemporánea. Título tres. Ah, este se quedó con color. Voy a ponerle color automático. No se modificó. Time New Roman. Título tres. Armato. Fuente. Ok. Título tres. Eh. Vienen negritas también. Negritas. Ahí está. Título. Viene definiciones. Y teorías son título dos. Definiciones ya lo pusimos. Ahí creo que a lo mejor Puede ser un título 4 Título 5 Teoría es el título 2 Título 2 es con Negrita también Todos van con negrita Tratados históricos es el título 3 Conceptos modernos Título 3 A estas todas llevan punto final Aquí bueno el título 3 Podemos agregar el punto final manualmente Ya que no nos permite Ponerlo directamente en el formato No hay alguna opción automática De agregarlo Entonces aquí también Lleva punto final Según lo que dice aquí En la estructura Punto final Conceptos modernos Práctica profesional Creo que es el único Lo demás creo que no lo copié Este le voy a dar título 2 Y lo demás el resto ya no viene Eso no lo copié Entonces hasta ahí Quedaría ya definido Todo lo que es el documento De En estilo APA Este igual Lo pueden guardar Este De tal manera Voy a guardar aquí Guardar como en el escritorio Arquitectura Y tal cual lo voy a dejar Pero este también Les puede llegar a servir Si Si Yo les recomiendo Que si ya definieron Un documento Con los estilos del APA Ya todos Aquí está el título 3 Este Todos ya definidos Entonces Lo Lo sigan utilizando Le sigan O sea Digamos Lo borramos esto Todo todo esto Que viene aquí Lo borramos Y ponemos que Texto normal Y lo Lo podemos guardar Como plantilla Entonces ya que Que Ya que Quisiéramos Iniciar un documento Estilo APA Podemos utilizar la plantilla Bueno Sería todo por mi parte Muchas gracias Buen día